Sí, dentro de la gama del folclore están sí algunas zambas, una chacarera y algunos chamamés tirando a esos chamamés para escuchar, tirando como a Guaraña, ¿no es cierto? Ah, qué lindo, qué lindo. Es nuestro, así que, bueno, desde los cuatro años soy un aficionado, simplemente. No hablo del campo profesional, aunque he tenido oportunidades de poder crecer en algunas áreas, del canto que es justamente producto de la alegría, ya que hoy es el Día de la Alegría, ¿no? Claro. Uno expresa el sentir a través del canto, convengamos que en la antigüedad se vendían las cosas cantando, ¿no es cierto? Claro, todo lo que estudiamos sabemos de historia argentina, ¿no es cierto? Un poco, sabemos que se vendían las cosas cantando. Y bueno, como anécdota, no sé si querés que te cuente algo de mi comienzo, pero en razón de la timidez de un amigo mío que nos criamos juntos, que nos entendemos con la mirada, que hacemos un dúo, creo que yo se acopla en las voces por lo menos, tenemos la misma edad, hemos tenido oportunidad, inclusive hemos participado en Peñas en Posada, he tenido el honor de compartir una noche de Peñas en el antiguo Tokio de Posada con Daniel Toro, el extinto Daniel Toro. Ah, mirá vos. En ese momento la alquilé, una experiencia, la alquilé mi guitarra a una marca Tango, que tenía en aquel entonces que mi padre me había regalado, la alquilé por un antiguo mil pesos en aquel tiempo, comimos mucha empanada y tomamos mucha gaseosa con mi amigo, y cantamos y él nos dijo, muchachos, porque éramos adolescentes en la década del 70, muchachos, ustedes tienen un futuro tremendo. Habíamos cantado, me acuerdo, esa canción que es Amor de los Manzanares, le encantó demasiado. Ah, qué linda canción, qué linda. Y bueno, tal es así que yo me acostumbré mucho con él, que me cuesta, hasta hoy me cuesta desempeñarme solo en la música. Claro. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, Hugo. Sí, sí. Queremos escucharte. Bueno. Así que, ¿qué vas a cantar ahora? Y voy a cantar un chamamé de Celestino Miggens y Maciel Edgardo Romero, que se llama Enero en tu piel. Vamos, adelante. Cuando llueve el invierno, sobre tu ausencia, te busco en mis recuerdos, llamándote y me mojo en los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel. Pañuelito verde de adiós, el camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol que borró tu piel. Estás en el romance del duraznero, con un gusto silvestre de luna y miel. Y en la lágrima astibia, vuelta en el verso, de un amor de verano, que se me fue. Pañuelito verde de adiós, el camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol que borró tu piel.